A ver, ¿qué le pasó? ¿Por qué está tan serio? ¿Qué le pasó? Cuéntame. ¿Ah? Eso, ¿qué más? Ah, claro. Sí. ¿Qué tenía? A ver, dime. ¿Qué tiene que ser? ¿Qué es lo que pasó? A ver. Cuéntame. Cuéntame, chiquitito. ¿Qué le pese? Ah, dice. Así, ah. Ya, pues, cuéntame. A ver. ¿Por qué? ¿Te quedaste callado? ¿Por qué te quedaste callado? Dime. ¿Por qué te quedaste callado? ¿Ah? ¿Por qué te quedaste callado? ¿Por qué se quedó callado? ¿Qué chiquitito? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué se quedó callado? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dígame. Dígame. ¿Qué le pasó que te quedaste callado? A ver. Dime, pues. Ya puedo. Habla, pues, bueno. Me hablé todo el día y ahora no. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué se quedó callado? A ver. ¿Yapó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Ah? 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 ¿Conato? ¿Qué pasó? ¿Ah? 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 ¿Viste que ni me pescaste? Cocina nomás. Cocina. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chabónato. Péte lo agua. ¡Con esto! Ya. Chabó. ¿Chabó? Chabó. Ap Avete no más. ¿Ve? Sí. T'est por el dueño.